¿Cómo están mis panas? ¿Qué se dice? ¿Qué se comenta? Yo soy Juan de Nipo y hoy hablaremos de Naruto, venezolano. Naruto es un chamo que estaba viajando con su abuelo y con su prima en una camioneta, pero de repente en un lugar donde ellos estaban acampando, cae un meteorito con un reloj. Ese reloj le da superpoderes y se puede comer. ¡Epa! Esta no es la historia de Naruto. ¿Cómo es él? ¿Quiere escribir esta mierda? Tenemos algunos problemas técnicos, pero mientras resolvemos estos problemas, voy a mostrarles algo. Mis panas, quería contarles que hace poco me invitaron al reto de sobrevivir en este minijuego matando la mayor cantidad de zombies posibles, haciéndolo explotar con una bazooka o prendiéndole juego con el lanzallamas e incluso manos, tienes la posibilidad de matarlo con un rayo láser. Tienes otras armas como lanzagranadas, rifles de asalto o hasta una motosierra. Pero además, dependiendo del puntaje que logres en el juego, podrás ganar un millón de monedas, 500 mil monedas, 300 mil monedas, 200 mil monedas y así sucesivamente, dependiendo de lo bueno que seas, matando zombies. Lo mejor de todo es que podrás canjear premios con estas monedas que ganes, porque miren, yo ya he acumulado más de 900 mil monedas en esta página de Vexin y voy a canjear un premio de 10 dólares acá en su página de premios. Como pueden ver, aquí ya me sale que he ganado 10 dólares en Paypal. Luego de esto, te va a llegar un correo donde te van a preguntar tu nombre completo, tu ciudad y tu país de origen y el correo de Paypal donde quieres que te depositen el dinero. Rellena los datos y se los envías así como se está viendo en una imagen y luego te va a llegar un correo con el comprobante del pago. Y como pueden ver, ya tengo el dinero. Y ojo, como recomendación les digo que descarguen la aplicación de Android para que sea más fácil de jugar y puedan ganar monedas muchísimo más rápido, porque la aplicación también está en la Play Store. Y bueno, los invito a que intenten matar más de mil zombies en una sola partida, porque la verdad está bastante difícil. Y ahora sí, mis panas, vamos con Naruto, venezolano. Naruto era un niño huérfano que vivía en un pueblo llamado la Aldea Oculta de la Hoja. En este pueblo todos son ninjas y para convertirte en ninja tienes que ir a la escuela ninja. Naruto era el peor estudiante de toda su escuela. Además de ser el peor estudiante, era el que más hacía travesuras, el que más hacía desastre, el que más hacía algo chinche. Pero a Naruto absolutamente todo el pueblo lo despreciaba. Los compañeros, las personas del pueblo, los profesores, todos lo despreciaban. Pero Naruto no conoce la razón por la cual la gente lo desprecia. La razón es que Naruto lleva dentro de él el zorro de las nueve colas. Pero él no lo sabe, él no sabe que tiene al zorro dentro ni sus compañeros tampoco. Solo lo saben los adultos del pueblo y los profesores, por supuesto. Por lo cual los papás de los compañeros le prohíben que estén cerca de él y él es un niño que siempre está solo. Y lo único que hace Naruto para distraerse y divertirse es comer ramen, que vamos a suponer que es como una sopa de mondongo, mano. Bueno, Naruto mientras está en la escuela ninja, de repente cuando van avanzando lo asignan al equipo 7, donde está el compañero junto con Sakura y Sasuke. Su profesor es Kakashi, él es el que los guía y que les va enseñando todo para convertirse en un ninja. Dentro del equipo está Sasuke. Sasuke es un chamo que también es huérfano al igual que Naruto, pero él tiene la cualidad de que él es muy bueno siendo un ninja. Y es muy inteligente y muy habilidoso. Naruto, que también es huérfano y bueno, le gusta la sopa de mondongo. Y Sakura, que bueno, Sakura, bueno, Sakura tiene el pelo rosado. Ojo, tiempo, yo voy a resumir la historia porque esto es una historia que es muy, pero muy, pero muy larga. Así que tengo que resumirla muchísimo porque si no va más huraqui cuatro días y ajá. Cuando van avanzando, les encargan su primera misión al equipo 7, donde van Naruto, Sasuke, Sakura y Kakashi. Donde a ellos les encargan escoltar a un tipo de un pueblo hacia el otro pueblo caminando. A este tipo lo quieren matar y dentro del camino llegan dos ninjas y los atacan. Dentro de esta pelea inmovilizan a Kakashi. Naruto se caga a Tohito y no hace nada. Y Sasuke se pone las pilas y jode a los dos ninjas. Y está Sakura, Sakura tiene el pelo rosado. Dentro de esta pelea Sasuke jode a los dos tipos junto a Kakashi. Cuando logran liberar a Kakashi, ya él se encarga de joder a estos dos tipos y ellos siguen con su camino. Llegan al pueblo y se enteran que Sabusa es un sicario asesino malandro que quiere matar al tipo, al tipo que ellos están escoltando. Y tienen una pelea contra Sabusa y contra Haku, que son dos ninjas ahí de ese pueblo. Donde Kakashi pelea con Sabusa y le gana. Y Naruto y Sasuke pelean contra Haku. Y en esa pelea Haku ataca a Sasuke con una aguja ahí y le hace una acupuntura loca. Y Naruto se arrecha, libera el poder del zorro por primera vez. Que esto es muy importante porque lo libera por primera vez. Y le ganan a Haku. Luego de esto pasan muchas cosas, pero como estamos resumiendo esta serie al extremo. Vamos hacia la parte de los exámenes Chunin. El exámenes Chunin consta de dos partes. Una parte teórica donde todos tienen que copiarse si se han descubierto, donde todos aprueban. Y Naruto pasa, pero de vainita a vainita. O sea, pasa casi que de suerte. Y una parte práctica donde tienen que buscar unos pergaminos. Y mientras Naruto, Sakura y Sasuke buscan los pergaminos. Aparece el primer villano principal de la serie que es Orochimaru. Que estaba infiltrado y aparece por ahí por el pueblo de Konoha. Orochimaru le coloca el sello de maldición a Sasuke. Y Naruto pelea contra Orochimaru. Donde saca el poder del zorro por segunda vez y jode a Orochimaru. Pero al final de los exámenes lo que han quedado tienen que tener una pelea contra los otros estudiantes. Y las peleas más relevantes son... Bueno, hay muchas peleas, pero las más relevantes son... Naruto vs Shiba, donde gana Naruto. Sakura vs Inu, donde hacen un empate. Shikamaru vs Kintushi, donde no sé quién coño gana. Nenji vs Hinata, donde gana Nenji. Temari vs Tenten, donde gana Temari. Y Gaara vs Rock Lee. Que esta es una pelea muy arrecha y se la voy a contar. La pelea más relevante es la de Rock Lee vs Gaara. Donde pueden verse escenas muy, pero muy increíbles y muy arrechas. Pero donde estaba a punto de ganar Rock Lee. Pero Gaara gana. Porque con la arena le fractura la pierna y el brazo. Donde dificulta a Rock Lee para toda la vida de ser un ninja. Luego de esta pelea, los ganadores tienen un mes para entrenar para enfrentarse entre ellos. O sea, todos los ganadores se enfrentan así como una eliminación. En este mes Naruto conoce a Hiraya, cual es su profesor. Y este le enseña a hacer musuyus. Camina sobre el agua, el Rasengan, invoca a sapos, muchas vainas. Y Sasuke entrenan con Kakashi. Donde le enseña a hacer el impactrueno. Mentira, el Shidori. Y luego vienen los combates finales. Donde la siguiente pelea, ojo, la más importante por lo menos para mí. Son Naruto vs Nenji. Donde gana Naruto. Y todos se sorprenden de que ganara Naruto. Porque nadie le tenía confianza a esa coña madre. Temari vs Shikamaru. Donde gana Temaru. Pero porque Shikamaru se rindió. Y Sasuke vs Gaara. Donde hubo siendo coñazo, ¿oyó? Pero en la pelea de Sasuke y Gaara vuelve a aparecer Orochimaru. Atacando la aldea de la hoja con algo así como un golpe de estado. Y se forma un despelote. Y todos empiezan a pelear con todo el mundo. Y eso es una locura. Sasuke como andaba bien picado. Se fue detrás de Gaara para continuar con la pelea. Pero Gaara en medio de toda esa locura. Saca el demonio de la una cola. O sea, Naruto tiene el de nueve colas. Gaara tiene el de una cola, pues. Gaara queda con el demonio vuelto loco y haciendo locura. Y Naruto invoca un sapo gigante. Y logra ganarle a Gaara. Le aplica una labia a Jutsu. Y hace que Gaara se vuelva bueno. Mientras todo esto está pasando, Orochimaru y el tercer Hokage. Que es así como el presidente de la aldea. Se están peleando dando coñazos fuerte, fuerte. Donde Orochimaru invoca unos zombies del primero y el segundo Hokage. Para seguir con los coñazos. Y al final el tercer Hokage invocó un demonio para quitarle el alma a Orochimaru. Pero solo logra como cortarle la circulación de los brazos. Y lo dejó prácticamente mucho de los dos brazos. Pero Orochimaru con la lengua le metió una puñalada y mató al tercer Hokage. Y Orochimaru logró huir. Luego de esto viene el velorio del tercer Hokage. Y todos andan tristes. Ya después de todo esto, la situación se calma un poco. Y viene la elección del quinto Hokage. ¿Por qué no hay del tercero al quinto Hokage? Porque el cuarto Hokage es el papá de nada. El consejo de ancianos escoge a Hiraya para que sea el nuevo Hokage. Y este pana no acepta porque no le da la gana. Pero Hiraya dice que ponga a Tsunae de Hokage. Y va con Naruto a buscarla para que ella agarre el cargo. Mientras todo esto está pasando. Llegando un miembro de Katsuki a la aldea que es como un grupo terrorista. Como unos malandros se puede decir. Que quiere reunir las nueve personas que tengan los nueve demonios de las colas. Para crear un transforme en todo loco de diez colas. Para que se llame la locura. Y en este momento estaban buscando a Naruto que es el que tenía el demonio en las nueve colas. En esta parte los terroristas de Katsuki. Que son Itachi y Carecazón. Porque es como un pescado y todo loco. Pelean contra Kakashi. Asuma y la novia de Asuma. Que vamos a llamarle a su madre. Hasta que llega Gai-sensei. El papá de Roling. Y este logra jugar a Carecazón y a Itachi. Sasuke se entera que Itachi está en el pueblo. Y para vengar la muerte de toda su familia. Ya que Itachi mandó a toda la familia de ellos. Va a matarlo para vengarse. Pero Sasuke no lleva vida contra Itachi. Y empieza la pelea entre Sasuke y Itachi. Pero Itachi lo vuelve super relajado. Hasta que llega Hiraya y pelea contra Itachi y Carecazón. Y estos se van huyendo porque los jodieron. Porque no llevan vida. Hiraya y Naruto van en busca de Tsunade. Pero Orochimaru también va en busca de ella. Para que le cura los brazos. Ya que Tsunade es como un médico. Y tiene poderes de sanación y de paracetamor. Pero Orochimaru le promete que va a recibir a su novio y a su hermano. Tsunade parece que al comienzo se acepta. Pero después no acepta un coño. Y después aparece Hiraya y Naruto. A decirle que aceptara el cargo de ser la próxima Hokage. Y ella se niega. Pero ahí es donde Naruto empieza con la existencia. Y le propone estar en una pelea contra ella. Obviamente Tsunade lo jode en 3 segundos. Pero en eso aparece Onochimaru. Para pelear contra ellos. Y empieza una pelea entre Tsunade, Hiraya y Orochimaru. Y también aparece Kabuto. Que era como un cómplice de Orochimaru. Y empieza a pelearse contra Naruto. Pero que pasa ahí. Naruto pone en práctica el Rasengan que le enseñó Hiraya. Y lo jode para el coño. Y ahí se van Kabuto y Orochimaru huyendo como unos maricos. Y ahí es cuando Tsunade al ver tanta existencia de Naruto. Acepta el cargo de ser la próxima Hokage. Sasuke por otro lado pide pelear contra Naruto. Para demostrarle que es más fuerte que él. Pero en esto empiezan a pelear. Y ahí es cuando Kakashi frena esta pelea. Pero en esa pequeña pelea que hubo. Sasuke se da cuenta que Naruto es más fuerte que él. Y decide irse con Orochimaru. Para poder volver y ser más fuerte. Yo no sé por qué. Pero Orochimaru metió a Sasuke como una pimpina de agua macerada. Para que agarrara sabor. Una vaina rara. Pero en total que funcionó. Y Sasuke volvió. Pero con más fuerza. En eso Tsunade manda un equipo de ninjas para recuperar a Sasuke. Pero en eso Orochimaru manda a otro equipo de ninjas. A pelear contra los que mandó Tsunade. Total que los de Orochimaru le ganan a los de Tsunade. Pero ahí es donde aparece Gara con su equipo. Y jode a los de Orochimaru. Y logran salvar a los que había mandado Tsunade. Sé que es un poquito enredado. Pero ahí ustedes me entendieron. Y si no repitan el video. Porque no lo voy a volver. En eso ya Sasuke decide ir personalmente. A la situación de este Orochimaru. Pero Naruto lo encuentra. Y empieza a mentir su labia Jutsu. Para que no se vaya. Y se quede en el pueblo. En eso empiezan a pelear Naruto y Sasuke. Y Sasuke de repente se empieza a tener el poder de la maldición que le puso Orochimaru. Y le empiezan a salir unas alas. Y se pone pálido. Y se le ponen los ojos negros. Mano. Le da como la pálida marico. Le da una vaina rara. Y en eso Naruto también se le pone todo el cuerpo rojo. Y saca como un poder de Kaioken. Y se pone con el poder del zorro. Pero no completo. Una vaina rara. Empiezan a echarse coñazo parejo. Y Naruto carga jodido a Sasuke. Pero de repente empiezan a lanzar sus ataques finales. Y logra ganar Sasuke pero de verguita. O sea Sasuke ganó pero por la mínima. Después Sasuke decide no matar a Naruto. Y se va pa'l coño con Orochimaru. Y llega Kakashi. Salva a Naruto. Y ahí es ya donde Naruto llega al pueblo. Y Naruto decide irse a entrenar con Hiraya. Por aproximadamente más de dos años. Y ahí es donde termina Naruto. Ya luego de eso vienen capítulos de puro relleno. Y relleno y relleno. Y ya viene Naruto Shippuden. Que es cuando Naruto vuelve de entrenar con Hiraya. Pero eso lo dejaremos para otro video. Ojo una dinámica. Intentemos que este video llegue a más de mil comentarios. Ya lo hemos logrado una vez pasado. Así que lo podemos volver a lograr. Así que ya saben más de mil comentarios. Si te gustó este video no olvides suscribirte. Comentar. Darle me gusta. Compartirlo con tu primo. Con tu prima. Con tu tío. Con tu tía. Con tu abuelo. Con tu abuela. Con tu papá. Con tu mamá. Con tu hermano. Y ya está. Con tu vecino. Así que ya saben. Pueden seguirme en todas las redes sociales. Como Rajuandini. Para Instagram. Facebook. Twitter. TikTok. YouTube. Y ya. Así que activo.